Y la Riviera Maya y Cancún es una de las zonas más turísticas del continente norteamericano. ¿Qué cosas puedes hacer al explorarla? Número 1, visita las famosas ruinas de Chichen Itza, una maravilla de la historia de la humanidad. Número 2, vete a comer a la quinta avenida en Playa del Carmen y tendrás una de las mejores experiencias gastronómicas de tu vida. Número 3, date un chapuzón en un cenote, una de las estructuras geológicas más hermosas que puedas encontrar en todo el continente norteamericano. Número 4, ve y visita el famoso pueblo de Tulum y sus ruinas al lado del mar, quedarás impresionado. Número 5, visita los parques de Explore o Skaret o algunos de los parques en esta región los cuales tienen un ofrecimiento de diversión familiar comparable con los mejores parques del mundo. Y por último, no olvides ir a hacer snorkeling en Holbox o algunos de los pueblitos donde podrás ver una de las faunas o diversidad de fauna marina más hermosa de todo el mundo. Así que ya sabes, Cancún y la Ribera Maya tienen muchísimo que ofrecer con un presupuesto muy módico para todo el mundo.